Y para ponernos a tiro con el programa, hizo un cambio de ingrediente fundamental para que la torta salga perfecta. ¡Bien! ¡Conza! ¿Sabés lo que más me gusta? Que todo lo que fueron discutidos a lo largo por todo el mundo, Heinsen hizo el gol el otro día, era uno de los que estaba discutido si tenía que ir o no. El Kun, porque era yerno, entró y casi hace un gol él, hizo las dos asistencias que fueron espectaculares. Todos los más discutidos, Messi, que inclusive yo mismo decía, hasta ahora no rindió la selección. Parece por momentos que este chico la tuviera atada al pie esa pelota. Realmente parece imposible sacársela. Y dijimos, bueno, muchos decían, ¿por qué no lo prueba Milito? Porque Gonzalo Huguay parece que no anda derecho, el otro viene de salir campeón con el Inter. Tricota metió Gonzalo Huguay. La verdad que este cuerpo técnico está sorprendiendo día a día para bien a todos, ¿no? Y además con el hecho de mantener la postura agresiva, lo decíamos el otro día cuando hablábamos del equipo que iba a formar para hoy. Jugó otra vez casi todo el partido con cuatro hombres de ataque. Cuando salió Higuaín, el que entró fue Agüero. El único cambio fue el de Volati por Tevez. Pero bueno, bienvenido sea que juegue Mario, un crack, un ratito. Y les tengo que decir otra cosa que tiene que ver con estadísticas. Con el partido de hoy, si yo no me equivoco, a ver si no me dejan engañar, creo que la Argentina logró batir el récord de partidos invictos consecutivos en mundiales. Porque pensemos que el partido que jugó con Alemania lo perdió por penales. Es decir, el juego, Argentina, creo, creo que Argentina logró batir su récord de partidos invictos en mundiales. ¡Qué maravilla! ¿Vos sabés lo que a mí me pasó ahora que hablabas del ataque agresivo de Argentina? Cuando se va a hacer el primer cambio, lo que yo sentí, como ya tenía una tarjeta amarilla de Jonás Gutiérrez y metí una patada en el medio de la cancha, digo, en cualquier momento, a lo mejor quedamos con 10, pensé que le iba a meter a Clemente Rodríguez y le iba a sacar a Jonás. Cuando veo que entra el Kun, dije, mamita, qué agalla de meter un delantero más. No cualquier técnico hace eso y encima que salga como salió, que me metimos dos goles más. Realmente, ¿eh? Y por ahí, Diego, tu tocayo se haya registrado definitivamente que Argentina es un equipo que no es un equipo hecho para defenderse y sí es un equipo hecho para lastimar mucho a los rivales en ataque, ¿no? Totalmente, totalmente. Me están contando un pajarito que Telefe está estrenando un móvil y que es un lujo único en todas las transmisiones de todos los países del mundo, ¿no es cierto? Es maravilloso, es un móvil espléndido. Además, estamos con muchísimo calor, bien, bien, bien resguardados. Gente que se está empezando a relajar después de un día larguísimo de trabajo y además con vista al estadio. Es decir, yo salí de mi lugar ahí en la parte de arriba del estadio, apenas terminó el partido y a los cinco minutos ya estaba acá en el móvil. Así que es un lugar... Es más, hace un rato en el cierre de la transmisión veíamos la imagen del móvil, Maru. Sí, la vi. Y no hay ningún otro móvil de cadenas alrededor y cerquita. Es más, en segundos te lo vamos a ir mostrando. Aquí estamos viendo imágenes. Ahí. Este es el camión. Ah, mirá. Ahí lo estamos viendo. Está califando. Y además... Fernando y el pollo decían que hacía un frío... ¡Ay, qué bueno! ¡Mira qué bien! ¡Qué gran realidad! Estamos como queremos, chicos. Estamos como queremos, chicos. Estamos de lujo. De lujo. Es más, en instantes, cuando vuelvan al frío, les van a mostrar que es verdad que no hay ninguna otra cadena internacional que está en la posición en la que está el cambio de teléfono tan cerca del estadio. Está, Gonzalo, está para que entre yo con una torta ahí. Sí, tenés unas ganas de ir. Tenés unas ganas de ir. Mirá, yo te voy a decir la verdad, Maru. Yo te consigo las entradas, te conseguimos alojamiento. Si vos en este momento entraras acá con un plato de ravioles, creo que nos morimos todos. Te voy a dar la sorpresa. Lo bueno es que te llevan hasta el hotel. Seguís transmitiendo para Telefe y te podés ir yendo hasta el hotel y seguís laburando. Aprovechás al máximo el móvil ese. Olvidate, Diego. Es más, de acá no me sacan el domingo, salgo acá para Planeta y entonces para acá también. Mirá, mirá, para que veas, Maru, andá preparando el estofado. La entrada ya la tengo. Mirá, para el próximo partido. ¡Ay, la entrada ya está! ¡Ay, no! No, ¿ves que quiere que vaya Marisa? Hace todo, Marisa. Mirá, uno no tiene que hablar, uno no tiene que hacer futurología, pero más o menos ya sabemos que casi, casi estamos clasificados y casi primero. ¿Puede ser la gran oportunidad? Me preguntaban casi todos los colegas acá, fan a fan a mal de boca, que sea la oportunidad que juegue Palermo en la selección el próximo partido si ya estamos... Y mirá, no estoy tan seguro. ¿Sabés por qué, Diego? Porque me parece que la primera opción que tiene hoy Diego para jugar de nueve es Milito y Milito jugó un ratito el primer partido y no volvió a jugar hoy. Claro. A mí es una impresión que tengo, es una impresión que tengo, me parece que tenemos duplo ofensiva con Agüero y Milito el partido con Grecia, pero bueno, es tiempo de esperar, todavía es muy temprano, hay que ver cómo se arma la mitad de la cancha, probablemente juegue Clemente, algunos minutos para Pastore, no sé si lo va a sacar a Romero, quizás Romero juegue este partido, siendo que el arquero tiene otro tipo de desgaste y que Sergio y demás tocó muy pocas pelotas, ha pegado mucho más saque de arco con el pie que pelotas que trajo hasta ahora. y a mí, no sé si lo va a sacar. ¡Mucho! 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 CC por Antarctica Films Argentina